espero estés teniendo un excelente día y hoy en junto a la naturaleza vamos a hablar de los 5 aceites para tener cejas gruesas quédate conmigo y comencemos este vídeo todas buscamos unas cejas gruesas y hermosas pero en ocasiones ya sea por la genética o porque nos depilamos de más o algunos problemas de salud las cejas se hacen muy delgadas y buscamos tratamientos que a la larga pueden hacer que nuestras cejas se hagan más delgada o nos puede lastimar la piel así es que hoy te traigo 5 aceites que puedes utilizar para engrosar el tamaño de tus cejas quédate conmigo en este vídeo y vamos a comenzar aceite de ricino o aceite de castor este aceite ha demostrado ser efectivo en el fortalecimiento del cabello las pestañas y las cejas contiene ácidos esenciales proteínas y sustancias antioxidantes que al ser absorbidas pueden ayudar a mejorar la calidad del vello para que crezca sin inconvenientes como vamos a utilizar el aceite de ricino coloca en tus dedos un poco de aceite o puedes utilizar un bastoncillo o un poco de algodón este lo vas a pasar en tus cejas todas las noches y vas a dar un pequeño masaje unos 20 segundos úsalo dos meses seguidos durante todas las noches para obtener resultados aceite de almendras el aceite de almendras es un aceite hidratante que durante décadas se ha utilizado para tratamientos de belleza capilar fuente de vitamina e y proteínas que mejoran la salud capilar y combinados con otros óleos como el de menta o lavanda puede hacer que tu cabello de las cejas y pestañas crezca rapidísimo el aceite de almendras puede hacer que el cabello sea más fuerte y menos propenso a caerse lo que significa que contribuye al fortalecimiento de las cejas desde la raíz para promover su crecimiento saludable como vas a aplicar el aceite de almendras igual que le hiciste con el aceite de ricino vamos a desmaquillar nuestras cejas y vamos a aplicar el aceite directamente en estas lo vamos a dejar actuar toda la noche y así por dos meses aceite de romero un estudio de la biblioteca nacional de medicina de eeuu reveló que el aceite de romero no solamente sirve para la cocina también puede ser muy efectivo como el minoxidil un tratamiento que ayuda a estimular el crecimiento del cabello gracias a sus nutrientes esta planta ha sido utilizada desde la antigüedad como agentes activos para el fortalecimiento del cabello estos mismos activos se encargan de aumentar el volumen de las cejas a la vez que frenan la caída y minimizan los efectos negativos de las toxinas y el sol como vamos a utilizar el aceite de romero toma una pequeña cantidad de aceite esencial de romero y frótala suavemente con tus cejas repite este uso todos los días y preferiblemente hazlo en las noches aceite de oliva este aceite no solamente lo puedes utilizar al preparar platillos para cuidar tu salud también lo puedes utilizar para uso cosmético y hoy vamos a hablar de cómo lo puedes utilizar para hacer que tus cejas sean gruesas el aceite de oliva virgen tiene una composición nutricional que le aporta muchos beneficios a la belleza de nuestras cejas su uso continuo contribuye a hidratarlas fortalecerlas y a la vez controla el debilitamiento y la caída del vello asimismo tiene efectos antioxidantes que contribuirán en aumentar su grosor y cantidad del vello como vamos a utilizar el aceite de oliva calienta una cuchara de aceite de oliva a temperatura soportable más o menos media luego aplícalo sobre tus cejas usando las yemas de los dedos haz un suave masaje y espera que se absorba unos cuantos minutos y listo esto lo vas a repetir todas las noches durante dos meses para ver resultados aceite de sésamo el aceite de sésamo contiene altos niveles de vitaminas y minerales y ácidos grasos que protegen el pelo de la pérdida de humedad de la rotura o de la caída y del adelgazamiento tras los daños externos al mismo tiempo agrega brillo y suavidad así que si quieres cejas tupidas y unas pestañas abundantes y una caballera super larga agrega a tu rutina el poderoso aceite de sésamo como lo vamos a aplicar al igual que los otros aceites con la yema de tus dedos vas a frotar en tus cejas este aceite y lo vas a dejar actuar toda la noche así durante dos meses para obtener resultados espero que este vídeo te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo de junto a la naturaleza